Puede estar tranquila porque, como sabe, la tarjeta Familias es una realidad de éxito que ya está ahí a disposición de todas las familias que lo necesitan en Madrid y que está transformando realmente la forma de poder dar ayudas a las familias madrileñas en el ámbito de la alimentación de la higiene, como bien sabe. Ahora se está gestionando a través del convenio de la CAISA, como de un principio, y ese convenio de la CAISA se va a prorrogar para que no sea el final del 1 de agosto, sino que se va a llevar al 31 de diciembre, que es cuando el nuevo contrato de la tarjeta Familias entrará en vigor. En torno a los costes, que también preguntaba usted, pues le puedo informar que el nuevo contrato, el coste va a ser de 55.000 euros mensuales. Muchas gracias. Como sabe, la tarjeta es un éxito y es un éxito no solo de este Gobierno, sino de todos los grupos políticos que firmasteis junto con este Gobierno los Acuerdos de la Villa. Dos de cada tres están cumplidos y las tarjetas Familias es, como bien sabe, uno de ellos. Mire, la verdad es que me sonrojo cuando habla de ineficacia, cuando habla de la tarjeta. Mire, la realidad es que la tarjeta es un éxito ya a disposición de todas las familias, pero hay otro tipo de ayudas que no lo son. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, hay, sí que hay, sin duda, ineficacia y mala gestión. ¿Y sabes por qué hay una diferencia clara? Mire, porque este Ayuntamiento ha aumentado un 22% el personal en servicios sociales. Porque este Gobierno ha creado una nueva ordenanza, en ese caso, con su ayuda. No se puede tener la ayuda en Madrid, que no estuvo a la altura, pero sí a la suya, para facilitar las ayudas a las familias. Porque hemos organizado con esa ordenanza una nueva forma de gestionar y facilitar ese tipo de ayudas. Por eso, ya hoy, en mano de las familias, hay más de 7.000 tarjetas familias. Eso es buena gestión y eso es eficacia. Si quiere, eso lo puedo comparar con otras herramientas similares, como el ingreso mínimo vital, y puedo ver claramente la diferencia. Pero no nos conformamos con eso y por eso está ese nuevo contrato que usted ha hecho mención. Ese nuevo contrato que, de hecho, va a establecer una tarjeta virtual para las familias que puedan hacerlo, con una tarjeta que pueda estar en el móvil, en el móvil, y eso va a facilitar que la gestión se pueda reducir en 10 días más a lo que ahora mismo se está haciendo, ya que no se tiene que hacer la producción física. Pero, además, va a haber un app para poder escanear los tickets, escanear precisamente las facturas, que eso va a facilitar también toda la gestión de la propia tarjeta. Como veis, funciona, pero no queremos quedarnos en que simplemente funcione, sino que llegar más rápido a esas necesidades y facilitar la propia gestión. Pero le voy a dar un dato, un dato para alegrar este último día antes de las vacaciones. ¿Sabe cuántas ayudas económicas dio el Ayuntamiento de Madrid en ese último año? Tres veces más, tres veces más que en un año ordinario. Eso no solamente de tarjeta de familias, sino suministro de transporte, de apoyo al alquiler, de material escolar. Eso lo que quiere decir, señora Martínez, es que el Ayuntamiento de Madrid ha estado cerca, muy cerca de todas las familias que lo necesitaban en el momento más complicado. Y eso es algo para alegrar, de luego, esta comisión. Muchas gracias.